Ahora se echaron a correr con todo, ahora sí, aparece cartucho en el 1, está Farías en el 2, pero bueno, Anduesa en el 3, mira cómo se mete, aquel que le puso una bonita bastante laranja, pero bien el rodillo en el 2, que le quiere marcar el camino, pero no, está en Anduesa, está en el 1, está en el 3, busca la vuelta, la gente te grita, pico a pico, palo a palo, atención que no se dan tregua, van a buscar el 6, caen la ilusión del 2, pero está en el 1, está en el 3, carrera pareja, adelante, adelante, pasa el 3, y Anduesa.